El arte en realidad en un artista cuando llega a un punto de madurez, allí empieza a ver los ejercicios de libertad. Y los ejercicios de libertad es salir de la zona confortable, es arriesgarse, es atreverse y sobre todo transformar la palabra de fracaso por la palabra de proceso. Gracias por ver el video.